Bueno bien, excelente, excelente encuentro con nuestro congresista Adriano Espaillat Muchos representantes nuestros, los políticos de la comunidad dominicana Están presentes en el desfile nacional dominicano desde la sexta avenida Edición número 37, año 2019 Avance el tiempo, le damos la bienvenida a nuestro amigo hermano Don Cirilo Moronta Área 809, el club, 809, el club de los dominicanos acá en la ciudad de Nueva York Buenas tardes para todos, contentísimo de estar compartiendo con nuestra gente, nuestra comunidad Como ya lo sabes, el 37, celebrando el 37 aniversario del desfile dominicano Y la comunidad feliz y contenta Bueno Cirilo, tú eres uno de los grandes representantes de la dominicanidad Aquí en Nueva York, en la Gran Manzana Una de esas caras que todos los dominicanos conocen y respetan y admiran Cuéntame un poquito de lo que significa estar el día de hoy para ti Porque tú eres uno de los que siempre estás representando Bueno fíjate, tú sabes que hace 37 años yo participé en el primer desfile Que se hacía allá arriba en el Alto Manhattan Y de verdad que no me puedo decir, exactamente En ese tiempo lo que hacíamos era un 2 o 3 dominicanos, no éramos tanto Pero ya como tú podrás ver, nos sentimos sumamente orgullosos Y contentos de poder tener el desarrollo que hemos tenido la comunidad dominicana allá Vamos a seguir con Cirilo, pero tenemos a Roberto desde la calle Cirilo, quédate ahí, no te nos vayas Pasamos con Roberto Seguimos con Roberto y Anely desde la calle Gracias Alberto y nuestra compañera Cirilo, te quiero, tú eres mío con papeles Bueno mira Susi, tenemos aquí a Ángela Fernández Mira Ángela Fernández fue la primera, ahorita lo mencioné Cuando comenzamos la transmisión La primera presidenta de la Dominican Day Parade Quien marcó el antes y el después de la Dominican Day Parade Recuerdo que en los dos años de ella tuvimos aquí como Gran Mariscal a Juan Luis Guerra Una promesa nunca antes También nos acompaña aquí Gabe Brower, señores Manhattan Boron President Qué gusto estar compartiendo con usted Estamos muy contentos de tener usted aquí Estoy contenta de estar aquí, es una gran parada Represento a Washington Heights y la comunidad dominicana Y esto es lo mejor posible, cientos de personas que están viendo Great música, perfecto weather Y lo que estamos diciendo a todos es que esta es la gran comunidad posible La comunidad dominicana Están todos, son los abogados, los profesores, los empresarios, los músicos Están la parte de la América Y estar aquí hoy es un honor No, es un honor para nosotros tener usted aquí Estamos muy contentos ¿Cómo está? Cuéntenos qué está pasando ahora mismo con toda la Dominican Day Parade Bueno, ya saben que nosotros hicimos una transición de liderazgo Porque nosotros somos una gente democrática Yo era presidenta por dos años Y después le pasamos un nuevo liderazgo Que ya ve que continúa nuestra habilidad de ser orgullosos de nosotros Y destacar toda la bondad de la comunidad dominicana Y también yo soy la primera comisionada dominicana del Estado de Nueva York La comisionada de Derechos Humanos Nosotros investigamos violaciones de derechos humanos Y yo estoy aquí por ustedes Cualquier cosa que necesitan, estamos en el Bronx Bueno, Ángela Fernández, una destacada abogada de aquí de la Ciudad de Nueva York Y qué bueno, hábleme entonces de su designación como comisionado de los derechos humanos De este Estado ¿Cuáles son sus funciones? Y ya cuando tenemos oficina y todo Para que la gente de los dominicanos tengan A quien pueda hablar por ello Y puedan exigir sus derechos aquí en el Estado de Nueva York Claro, la Ley de Derechos Humanos en el Estado de Nueva York Tiene 75 años Es la ley antidiscriminatoria más vieja del país Nosotros tenemos 12 oficinas por todo el Estado de Nueva York La sede está en el Bronx Y yo tengo un equipo de 200 personas Que investigan, que también son abogados y son jueces Si alguien está siendo discriminado a base de su color De su pelo, de su edad Si tienen una deshabilidad Nosotros lo vamos a investigar Y le podemos proveer si ganamos dinero a la persona que ha sufrido Que le restablecen en su trabajo O que le den alojamiento Bueno Vengan a nuestra oficina para someter una querella Si están siendo discriminados Y nosotros estamos aquí para servirlos Ok, me puedes facilitar un número así rápido Para que la gente que nos esté viendo en esta transmisión Principalmente los residentes y ciudadanos latinos Aquí en la Ciudad de Nueva York puedan comunicar Servimos a todo el mundo No importa el estatus migratorio Tiene que ir a la página web El dhr.nuevayork.jgov Bueno, excelente, Ángela La quiero mucho Gracias por todo, por su apoyo A usted no a dos mexicanos que nos llevan de orgullo Felicidades Gracias Bueno, seguimos allá con Adalberto Y nuestra compañera y Cirilo Morón Adelante Bueno, señores Nosotros continuamos Como más sigue esta gran celebración Seguimos acompañados de Cirilo Morón De aquí uno de los dominicanos Más destacados En la Gran Manzana Yo estaba diciéndole al señor Gullón Hace un ratito Le tengo unas ganas De irme allá abajo a bailar merengue Como tú no te imaginas Se le prende a uno Tú sabes que esas raíces De uno Pues uno lo asiente Y lo que quieres es disfrutar Así es Hablábamos hace un ratito Sobre la importancia que es De los dominicanos Apoyar este tipo de eventos De salir a la calle Tú eres uno de los pioneros Comentaste que estás desde la primera Hace 37 años Y yo creo que nadie mejor que tú Para invitar a las personas A que salgan a la calle Y que apoyen Y sean parte de esto Así es Nuestra comunidad Ya lo venimos demostrando Por varios Por muchos años De que va en desarrollo Va creciendo Y de verdad Que esto es lo que nos ayuda A nosotros A dar el próximo paso A la demostración Demostrarle a la ciudad A nuestros A los americanos Que si nosotros podemos Y sé que me deciste Que este desfile Ya debe estar montado En la quinta avenida Ya entre unos años ¿Por qué? Porque ya nosotros No lo hemos ganado ¿Tú me entiendes? Pero el apoyo Que todos Que todos le damos Debe ser La línea Que debemos seguir Así es Estoy muy de acuerdo Contigo Yo creo que Mientras más apoyamos Lo nuestro Nosotros Pues más nos apoyan Los demás Cuando tú apoyas Y valoras lo tuyo Pues le das Le abres la puerta Que otros también Valoren lo que tú tienes Bueno Cirilo Entonces un saludo Para ti Para todo tu personal Allá también En 809 Lounge Así es Gracias a ustedes De verdad que Por ser parte De lo que Esta celebración De verdad Suerte Y que Dios Me lo bendiga a todos Y que siga para adelante Cirilo Gracias Bien bien Bueno continuamos Esta gran cobertura Desfile Nacional Dominicano Desde la sexta avenida Avenida de las Américas Al ritmo del carnaval Del baile en las calles De noche y de día El tema clásico De Luis Terror Díaz En la voz de Fernando Villalona Ahí se escucha Este Améric le da deseo De bailar a cualquiera Yo te dije Yo estoy lista Para bailar La parada De este año También está dedicada A lo que es LGBTQ Community